del país, ¿cómo andan? Muy buenos días, bienvenidos a todos a la pantalla de Canal 9 para comenzar juntos esta mañana informativa y durante todo el día así va a ser a través de los flashes informativos y el culminar la edición central de 9N junto a Karina y junto a Claudio. Nosotros en el día más lindo de la semana vamos a comenzar contándote cómo se presenta el estado del tiempo a esta hora en la ciudad de Río Vallejo. Es la capital de Santa Cruz donde el cielo se encuentra parcialmente nublado con un grado cuatro décimas de temperatura real. La sensación térmica es de 3 grados bajo cero con 92% de humedad y viento del sudoeste a 16 kilómetros en la hora. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia jornada con cielo mayormente nublado para hoy y una máxima que alcanzaría los 8 grados centígrados. Con la información nos quedamos aquí en la ciudad de Río Vallejos y desde el pasado día lunes estamos atentos a lo que ocurre en torno a la búsqueda de Nelson Ariel Romero. Este vecino de la ciudad de Río Vallejos dueño de una empresa de seguridad privada del que aún no se tiene ningún tipo de información. A propósito de este tema vamos a compartir la palabra del comisario Elvio Ramírez quien es el vocero de la policía de Santa Cruz quien hace referencia a los allanamientos que se realizaron en la jornada de ayer por la noche en el campo de tiro del ejército argentino. Estamos en unas tierras fiscales donde bueno acá es siempre conocido donde el ejército realiza sus prácticas con tanques, acampan, frente a diferentes lugares conocidos como vos dijiste. Estamos allanando el allanamiento ordenado por el jugado 2 a cargo del doctor Zaneta. Esto tiene que ver con resultados que vienen dándose con el análisis de los investigadores de la DDI de Río Vallejos junto con el servicio especial de la comisaría primera. Los mismos integrantes o equipos y grupos de búsqueda que teníamos emplazados en otro punto de la ciudad finalizaron ya en ese sector y luego se dio esta solicitud de allanamiento en este sector. Esto bueno tiene que ver con estos resultados. Lo que hicimos a partir de las 17 horas que fue cuando teníamos la manda judicial en mano fue ingresar, empezar a hacer diferentes tipos de visualización y empezar a trabajar la división gabinete criminalístico sobre un portón y un poco también de un rastrillaje de dos horas con los perros, con la división bomberos, con todo el equipo que ya estaba emplazado de las comisarías, la UPPL, el comando de patrullas, todo lo que es el grupo de operaciones motorizadas y la división de operaciones rurales. También con el jefe de policía que está presente coordinando junto con el Ministerio de Seguridad. Estamos en el lugar ahora. Obviamente se están retirando, ya no tenemos la luz solar, vamos a quedar acá en bajo custodia y visualización del lugar para continuar mañana temprano. Comisario, ¿se habría encontrado algo? Hasta el momento no. Sí, obviamente en cada rastrillaje se encuentra algo, pero no quiere decir que es todo y se para el rastrillaje de ese sector, se avisa y la división gabinete criminalístico trabaja per se. O sea, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que encontró el efectivo policial que avisa. Disculpe, pero ¿sería alguna prenda, algo que sea justamente del señor Romero? No, lo que encontramos en otro sector fueron, que ya algunos colegas tuyos estaban preguntando, que tiene que ver con unos vidrios y una mancha rojiza, pero eso fue en cercanías de la ruta 53 por el barrio Los Álamos. Eso sí, fue más temprano donde trabajamos sobre ese sector. Acá solamente se trabajó con división gabinete criminalístico que tiene que ver con la inspección ocular del lugar que comienzan desde los sectores que pudieron haber sido manipulados y donde puede llegar a haber algún rastro que se puede trabajar con el luminol o lo que conlleva las diferentes sustancias líquidas que reaccionan de manera lumínica a la luz negra. Volvemos a este lugar, seguramente mañana, con rastrillajes. Quedamos acá en el lugar, obviamente, en resguardo para custodia y mañana continuamos con los equipos de búsqueda del día 1 y 2, o sea, 1 y 2, la parte de la búsqueda exhaustiva, intensiva, y mañana continuamos acá con otra búsqueda intensiva ya sectorizada en esta zona. Desde la empresa estatal Servicios Públicos se informó en las últimas horas de un corte de energía y esto afecta a la ciudad de Río Gallegos, corte que se va a dar en la jornada de mañana, día sábado, en el horario de 8 a 12 del mediodía aproximadamente. Esto va a ser sobre la salida Ruta 3. El motivo se debe al corrimiento de línea de la calle Esteban Maradona y va a afectar a los barrios Padre Olivieri, Servicios Públicos, Los Álamos, Forestal, Escuela de Policía, Dierco y Aeropuerto. Reitero, corte de energía para este sábado 24 de agosto en la ciudad de Río Gallegos de 8 de la mañana a 12 del mediodía en la calle Esteban Maradona y va a afectar a los barrios Padre Olivieri, Servicios Públicos, Los Álamos, Forestal, Escuela de Policía, Dierco y Aeropuerto. De esta forma cerramos este primer flash dándoles nuevamente la bienvenida a todos a la pantalla de Canal 9 y nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana con más información. Gracias.